¿Cómo es lo de los huesitos? Él tenía muchos huesitos, pero huesitos de la cara era de la pared. El niño tenía como los huesitos calados a la piel, y ahorita lo tiene en manos tapados. Y el que lo veo más repuesto, es el que yo veo, es el que han estado ahí, me ha quedado muy colaborando. ¿Cómo se siente usted ahora? Me siento muy feliz, gracias a usted. Se ve más tranquila. Y la ropa. La ropa ya le queda grande. O sea, no le estoy diciendo que voy a dejar de reír, de los compreses, de la camisita. Pero a mí no le queda pequeña. Eso, le queda pequeña. ¿Y los pies de los huesitos? Y también los zapatos. Sí, no le queda. Cuéntame una cosa, usted dice que el niño duerme ahora. Sí, es el bello de un huesito. Yo me sabía que estaba enfermo. Yo me sabía que estaba enfermo. Y yo decía, no, levantate. No, es parate. Y ya acá me decía, mami, yo no sé, duerme mucho. Yo decía la niña, yo decía, no, 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 no. Y yo, no, 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 no. Y yo, no, 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 no. Y yo, no, 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 no. Y ahora es una niña profesora. No, 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 no. Gracias por ver el video.